Amigos, jugamos en modo de asegurar la zona, uno de los modos que a día de hoy menos se juegan en el mapa de yate y hoy vuelvo a jugar el reyeng, que es uno de los modos que menos se juegan, contando el de asegurar la zona a jugar en el mismo mapa esto nos dice que lógicamente nos fue muy mal en la partida de asegurar la zona en este mapa en esta partida vamos a intentar remontarla, no es 0-0, me ha buscado rápida bastante rápido la verdad que me sorprende, sinceramente llevo muchos años sin jugar este modo de juego como ya comenté ayer en el vídeo este de asegurar la zona, son dos modos de juego que a día de hoy no se juegan prácticamente de hecho son dos modos completamente olvidados bajo mi punto de vista dentro de lo que es el R6 como tal nadie los juega, solamente los jugaron al principio cuando salió el juego, que era cuando la gente no sabía mucho por dónde tirar pero a día de hoy, lo que os digo, son modos completamente olvidados, son modos que a día de hoy cuando tú hablas de R6 solo hablas de un modo y es en el modo de bombas y no piensas en estos modos de juego pero siguen estando a día de hoy en el juego y como bien estáis viendo en pantalla, sigue buscando partida cosa que me sorprende, pero sigue buscando partida y me ha buscado bastante rápido eso sí, me ha buscado ya dos partidas, he intentado grabar este vídeo antes, no me ha salido en mapa de frontera y me ha también empezado, o me ha emparejado mejor dicho, en una partida ya comenzada así que no sé cómo irá esto de partidas que te metan en una partida que no esté comenzada pero lo que os digo, es sorprendente que esto a día de hoy busque partida en estos modos de juego de verdad, os lo digo completamente sencillo porque son modos de juego que están súper olvidados así que vamos a intentar remontar esta partida, ¿vale? vamos a ver qué podemos hacer, dejarme aquí abajo en los comentarios, ya que estáis si seguís jugando el modo de RPG como tal, si lo seguís jugando, si os entretene, si os gusta si lo jugáis de vez en cuando, si lo jugáis con total normalidad porque si es así, la verdad que me sorprende porque es una realidad, muy poca gente a día de hoy que juega estos modos de juego y por eso creo que abajo vosotros en los comentarios me dejéis pues si jugáis o no, básicamente ya sabéis que también un like y una suscripción, amigos y amigas, agradece muchísimo últimamente el canal está funcionando muy bien, os están gustando mucho los vídeos que estoy haciendo yo, súper contento, súper motivado y de verdad, súper feliz con todos vosotros muchas gracias por la oportunidad que me estáis brindando todos los días y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos yo me metería por aquí por baño, eh, te lo digo así, claro yo me metería por aquí por baño, fíjate, hemos respaneado en buen respawn vale, pues vamos a meternos por donde tengo yo droneado, eh, gente porque está el tron cerquita vamos a ver si hay alguien aquí, eh, voy a pegar un culatazo, a ver si hay alguien aquí que la verdad que sería bastante, bastante, claro, sinceramente ok, esto hay que remontarlo, eh, bueno vale, me gusta, entra, entra my bad sword vale ok rompe, rompe, rompe esto estas son las escaleras, diría, arriba vamos a abrir aquí, eh me voy a jugar, a lo mejor me mato, eh no te voy a meter bueno, se llega, no me gusta nice iba a entrar, iba a entrar por aquí porque literalmente pusear todo por una misma zona a lo mejor sea complicado, ¿no? pero bueno, bastante, bastante, la verdad de hecho, eh, os voy a decir los niveles ¿se pueden ver los niveles? no, no se pueden ver en partida rápida pero tienen que ser niveles bastante, bastante bajitos los que jueguen este modo de juego porque es que es lo que os digo, es muy se me hace muy difícil entender de que esto a día de hoy se siga jugando y si se sigue jugando, creo que es por el hecho y que solamente juega gente nueva como tal ¿no? pero bueno vamos a ver qué podemos hacer trap eh, ¿quieren jugar así un modo cerdito? he jugado un modo cerdo, eh, yo me pillo un kazkan yo quiero ganar esto, pues sudo la polla vamos a mirar desde un punto kazkan, va me apetece, venga, va esto lo ganamos esto no, no, es que no podía quedar como quedó en el vídeo y asegurar la zona, chavales esto tenía que acabar de buena manera y la buena manera es ganando la partida no hay más no hay chance, literalmente, de ser otra cosa así que esto hay que remontarlo y ganarlo así que vamos a ver qué podemos hacer vea, va quiero ver al rehén porque sin exageraros yo creo que llevo dos años sin jugar esto llevo mil años sin jugar este modo de juego entonces quiero ver al rehén si lo han cambiado o algo porque creo que en la anterior partida que he jugado en frontera eh, el rehén como tal era un, una chica la misma chica de siempre creo que están los dos rehénes de siempre la chica y el tío calvo que ese es Pedro ¿vale? eh, fíjate Pedro grande Pedro Pedro sigue manteniendo su esencia, eh literalmente no le han crecido el pelo en años, eh bueno, esto es una locura lo de Pedro mira cómo me mira mira cómo me sigue la mirada Pedro mira, es que, es que nos conocemos ya nos conocemos, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo y Pedro es, es buena persona mirad, mirad de los ojos no, es que ha entrado polvo en tal entonces Pedro lo, lo, lo conozco ya vosotros también lo conocéis eh, de aquí el canal muchísimo tiempo y, y nada está un poco, nada está un poco triste porque yo que sé ¿sabes? no se ha comido unos macarrones a la cabronara esta mañana y yo que sé está un poco enfadado no, pero fuera bromas tío, deberían de cambiar al rehen o algo, ¿no? deberían de actualizar esto un poco, ¿no? tipo... porque siempre es igual no entiendo no entiendo por qué es siempre lo mismo vamos a poner algún kazkan por aquí, ¿no? a ver si se lo comen, tío es que no se lo va a comer porque creo que por aquí va a ser complicado que entre, ¿no? pero ya me entendéis por si... por si suena la flauta, ¿verdad? vale me vienen ya por aquí sí no, es que me quiero ir yo con Paco, tío con Pedro, perdón me quiero ir yo con Pedro, tío es que Pedro me cae muy bien, tío Pedro literalmente es mi mejor amigo, tío te lo digo completamente en serio vale que me ha roto ya esto ok, aguantamos yo me quedo con Pedro ¡Pedro! somos amigos, tío ¿qué te van a pusear eso? vale ojo atrás muy muerto vale vamos a seguir cogiendo este ángulo vale ojo atrás arriba, arriba arriba no me lo puedo creer por atrás, chavales arriba y para atrás están los dos arriba y para atrás tú te lo cargas ay, Dios mío ay, Dios mío es que es lo que os digo hay niveles bajitos aquí bueno la última arriba up the last one la última arriba nada, pero está muy tocado no creo que se la haga está muy tocado mira, está aquí on the spot on the spot on the spot the last one vale se la puedo hacer, eh, gente vosotros decís que se la hace, tío está complicado he's holding you he's going you ah, está muerto gente, se complica esto no tenemos que morir literalmente si morimos ois todo o perdemos vale tipo, no pasa nada no pasa nada es gente es gente nueva es gente que que acabará de empezar a jugar y tal y es por eso por lo que juegan así, ¿no? pero no pasa nada no pasa nada va pero voy contigo literalmente no nos van a separar nadie ya te lo digo yo tipo, no nos van a volver a separar hazme caso que por eso es que me he pillado tío, me he pillado un katkan y no ha servido absolutamente para nada me pillo una frost, tío una frost es que me apetece una thunderbird, tío me apetece una thunderbird ¿curará la thunderbird a Pedro, tío? si lo dejan tumbado o algo yo creo que sí, ¿no? tipo, yo creo que yo creo que yo creo que sí, ¿no? chavales yo creo yo creo que tienen que tienen que reanimarle la habilidad de thunderbird a Pedro si lo dejan injured lo podríamos probar, ¿eh? pero no, quiero ganar la partida, chavales esto no puede quedar así, ¿eh? no puedo perder por dos veces en los dos modos de juego que literalmente menos se juegan tipo, no podemos perder esto no puede pasar ¿vale? así que nada vamos a ver qué tal es que es un primado el uso de otro equipo, ¿eh? bueno, increíble, la verdad increíble, tío vamos allá mi equipo goyo, kazkan, thunderbird azami y caveira bueno, me encanta la verdad es que me han pillado por la espalda, tío yo digo justo en la posi que estoy ya verás como a punto arriba y me va a matar desde el bridge porque se me ve me tendría que haber cambiado de posición, ¿eh? pero bueno no pasa nada no pasa nada, amigos es lo que hay vamos a ver dónde vamos ahora, ¿no? porque creo que es aleatorio o lo podemos elegir creo que es aleatorio, ¿no? vale a la zona del casino vale, pues hay que chapar lo que es la trampilla, chavales porque si no nos van a pusear para arriba y esta para desde aquí cien por cien y las dos de dentro, a mí hay que chaparlas y vos no creo que las chapen ellos así que hay que chaparlas nosotros, ¿eh? y vos cien por cien si no nos van a jugar si no nos van a jugar vamos a subir esto rápido, venga vamos, vamos, vamos es que mi equipo no refuerza absolutamente nada entonces tenemos que reforzar esto y reforzar las dos paradisistas que dan hacia afuera hacia las escaleras esta dos paradis de aquí va, va, va corre, amigos vamos vamos venga, va, va venga hostia, ese gollo que mal ese gollo ese gollo no me gusta nada, ¿eh? ese gollo que está en la ventana voy a ponerle voy a ponerle thunder a Pedro porque le voy a poner curas a Pedro porque veo que nos matan a Pedro aquí, ¿eh? te lo juro veo que Pedro muere en esta ronda te lo veo completamente en serio hostia, traer goles fuertes de aquí, hermano este goles fuertes es súper pequeño hay que ponerle curas a Pedro, ¿eh? porque veo que lo matan veo que literalmente lo matan ¿vale? vamos a poner curas aquí no quiero que Pedro muera quiero que Pedro sea una buena persona ¿vale? ¿vale? tío, poner gollos en las ventanas creo que es lo peor que he visto en mi vida bueno vamos a aguantar yo me quedo con Pedro internalmente Pedro es mi colega bueno de hecho voy a poner las tres zándoros aquí el gollo también está de guardaespaldas como yo no, esto es increíble jugar RN en 2022 esto es una completa locura están por detrás, ¿no? tío, es que yo me quiero quedar con Pedro chavales grande aquí mi colega mala yo me quiero quedar con Pedro aquí, tío me están puseando pasillo me están puseando pasillo mala recargando mala voy a coger ángulo exactamente vale, oye tú cubres la puerta y yo cubro esto mi puta madre queda un enemigo mala buena si señor nice que buena gente me gusta esto no lo perdemos, eh esto no lo perdemos, amigos que buena se ha comido todo el kazkan se ha comido todo el kazkan tío ataque 2-2 chavales esto no lo podemos perder, eh esto no lo podemos perder, tío de verdad ya me jodería perder en rehen chavales esto no puede pasar, eh esto no puede pasar es imposible que pase vamos a ponernos un un blackboard va quiero ir protegido por si pasa cualquier cualquier cosa quiero ir protegido me voy a poner las planchas por si acaso por si puedo abrir algo y tal pero las flashes no estarían mal tampoco, eh las flashes no estarían mal tampoco me voy a poner las flashes me voy a poner las flashes 100% sí, sí yo creo que las flashes las voy a utilizar más que las que las planchas vale, 2-2 va vamos a ver dónde van vamos a ver a dónde van y y vamos a ver qué podemos hacer la verdad buena ronda me ha gustado yo con pedro siempre literalmente pedro es nuestra salvación hay que protegerlo me gusta desde cuando te lo juro me he inventado el nombre quiero decir hay veces yo yo me acuerdo cuando cuando grababa este modo le poníamos siempre un nombre random al rehen yo siempre le llamaba no sé cómo le llamaba tío yo le ponía un nombre diferente en cada vídeo es la polla la verdad increíble pero bueno vamos allá vamos a ver qué tal vamos a ver a dónde va y vamos a ver por dónde le entramos hay que llevar cuidado esto hay que ganarlo vale es importantísimo ganar esta partida si no yo hice hago lo que queráis se me ha quedado gracia el juego no pensaba perfecto vamos allá vea va tenemos flashes prácticamente todos bueno no tenemos flashes dos dónde están está arriba está arriba tú ok está aquí no sí está aquí mi colega Pedro están todos echándole un ojo ¿has visto? es que lo están cuidando es que me he separado yo de él y lo tienen que cuidar un poco quieren cerrar al rehen jajaja lo quieren cerrar la esta pero no va a poder porque bueno sí puede en verdad sí puede en verdad sí puede sí 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 va a encerrar al puto rehen la la zabi jajaja qué locura tío vale pues vamos a tener que matar a todos porque yo no tengo yo no tengo cargas bueno en verdad puede ver por perro ¿no? pero ya me entendéis vale no sé el juego me está dando lagazos la verdad vale vamos a ver qué tal vea va a ver qué podemos hacer me gustaría subirme no sé en verdad no sé qué hacer ¿no? pero es que va a estar difícil esto ¿dónde está la cámara esta? ahí vale va a estar complicado esto vale pujará esa ventana eh abrir la puerta esa ahí hay una una puerta una ventana creo vale no ok vamos a ver cómo está el temario pero que vale no quiere ah yo digo no lo mato literalmente veo que no lo mato vale ok hay gente aquí bueno no me la quiero jugar eh a morir chavales bueno ahí está Pedro Pedro y mi colega Pedro ay está escondido aquí coño llévatelo vale bueno ay en las escaleras en las escaleras Pedro vamos contigo Pedro vamos vamos lo llevamos lo hemos entrado no me lo puedo creer chavales esto en 2022 qué me lo iba a decir a mí eh bueno espero que os haya gustado el vídeo lo hemos remontado esto como hemos pedido nos hemos echado unas risas con Pedro grande Pedro un like una sugerición se agradece ya sabéis que me gusta mucho hacer este tipo de vídeos así que apoyarlo con fuerte me gusta suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en la próxima chao chao adiós gente ¿Entiendes?